A continuación le hacemos un resumen completo de las noticias más importantes suscitadas tanto en la zona de Lanchito como sus alrededores. El Teniente Peña, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Lanchito, da a conocer que estamos en temporada de invierno y a raíz de las lluvias que han caído en el municipio de Lanchito, ellos han hecho un monitoreo en los diferentes barrios y comunidades aledañas, específicamente en la zona del comercio. Sí, pues estamos en la temporada de invierno, temporada de ciclónica y ya en estos últimos días en Lanchito se han dado lluvias fuertes. Esta tarde hemos sentido una gran caída de lluvia, donde inmediatamente tuvimos que desplazar una unidad de Pico para poder hacer las evaluaciones por la parte del comercio y verificamos que toda la zona del mercado había grandes fluyentes de agua, estaba totalmente inundado y otros sectores de aquí del municipio de Lanchito. También debe a conocer que ya se han monitoreado aquellos lugares donde hay altos riesgos. Sí, tenemos lugares de alto riesgo aquí en Lanchito, zonas, viviendas que con unas lluvias se inundan y también se han hecho trabajos aquí en Lanchito que ha habido algunos pequeños errores, que esto nos ha causado problemas de inundaciones, como el caso de esta tarde de hoy, que tuvimos que salir de repente a hacer estas inspecciones en esta zona del comercio. Me acompaña el ingeniero Jorge Mejía, él es el supervisor del proyecto Identifícate, los trabajos de enrolamiento que se hacen en diferentes sectores aledaños al municipio de Lanchito y también en los diferentes barrios y colonias del sector. Aquí seguimos un día más, enrolando a todo ciudadano que se pueda acercar a los distintos lugares donde nos hacemos presencia. Hoy estamos ubicados aquí en el Instituto Yermo Amur, aquí en la ciudad de Lanchito. El trabajo que se anda realizando es con el objetivo de identificar a toda la población. Nosotros pues, el objetivo del proyecto es identificar a toda la población y de igual forma darle saneamiento a todos esos datos que la población tiene en algunas inconsistencias y eso es lo que estamos ayudándole a ellos para que ya las bases de datos estén como deben estar. Personal de COPECO y técnicos en salud ambiental han llegado hasta los diferentes barrios, colonias y comunidades aledañas para realizar los operativos de vacunación. Bueno, hemos comenzado este operativo de vacunación desde la fecha 5 de octubre, ¿verdad? Y vamos a finalizar el 24 de octubre. El objetivo de realizar este tipo de vacunación o operativos en los diferentes barrios y colonias o comunidades es con el objetivo de que todos los niños sean vacunados. Andamos buscando los niños que están pendientes de vacunas, niños menores de 5 años y niños que aún todavía no han iniciado su esquema. Por su parte, la representante de COPECO en la zona de Lanchito, Abigail Zelaya, da a conocer la colaboración de ellos en estos operativos. Claro que sí, cabe recalcar que siempre hemos estado trabajando con lo que es el área de salud en el Centro de Salud 24 de mayo y ahorita apoyándolos en el operativo de vacunación. Por su parte, la representante de COPECO manifestó que en otras ocasiones han andado ellos de casa en casa buscando a los niños. Sí, claro que sí. En otras ocasiones hemos andado de casa a casa buscando a los niños pendientes. Ahorita no lo estamos haciendo por lo que es la pandemia. El trabajo es en conjunto y estarán hasta que los técnicos en salud ambiental terminen de realizar la vacunación. Sí, aquí vamos a estar hasta que los compañeros de salud se retiren. Para HCH Televisión Digital desde la ciudad de Lanchito, con las imágenes de Jesús Molina y la edición de Elvin Yane, les informó Roder Acosta.